La Fundación Grupo de Estudios Psicológicos y Sociales comenzó a gestarse en 2018-2019, allí hicimos todo lo que es el camino, digamos, de los papeles, de la Fundación, de organizarlo, y comenzamos a funcionar fines de 2019-2020 y comenzó la pandemia. Nuestros objetivos siempre estuvieron ligados a poder generar un espacio de estudio, de investigación, de reflexión acerca de cómo se vincula lo singular con lo social, lo individual con lo colectivo, entendiendo que ese es el modo en que transitamos, no transitamos de una forma solamente singular, solamente personal, sino que estamos atravesadas y atravesados por las situaciones de la comunidad, de lo colectivo, de lo social. Entonces, bueno, eso es lo que nos interesaba poder ver y poder estudiar y poder emitir un posicionamiento, dejar una huella en ese sentido. La Fundación la integramos un grupo de colegas psicólogas y psicólogas y psicólogos, cientistas sociales también, y las actividades que realizamos tienen que ver con, desde producir pensamiento crítico, por ejemplo, a través de la edición de un libro, o por ejemplo, también generar espacios de capacitación, de formación, o acompañar a instituciones de la sociedad civil en sus diferentes inquietudes. Por ejemplo, una de las últimas tareas que estuvimos realizando fue acompañar a los bomberos voluntarios de las Heras, y, bueno, realmente maravilloso, porque sentir que uno también puede tener algo para la vida cotidiana y que el conocimiento es efectivo en la vida cotidiana. Cada cuatro años se renueva el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones. Es un consejo consultivo que se desprende de la reglamentación de la Ley de Salud Mental en 2013 y en 2014 comienza a implementarse. Es federal, está conformado por organizaciones de, bueno, de todo el país y de organizaciones de diferentes estratos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este momento la presidenta del Consejo Consultivo Honorario es la integrante de una asociación de familiares y usuarios de servicios de salud mental. Con esto quiero decir que realmente se pretende democrático, se pretende amplio y se pretende federal. Entonces, en diciembre salió la convocatoria y, bueno, nos presentamos como fundación porque realmente participar del Consejo Consultivo Honorario es absolutamente un reconocimiento, es un honor y es una forma de incidir, que es uno también de los desafíos que tiene GEPS como fundación, incidir, digamos, dejar una huella. Y, bueno, nos han designado integrantes del Consejo Consultivo Honorario y, bueno, las tareas que tenemos por delante que tiene el Consejo Consultivo Honorario es estar atento a la implementación de la ley en todo el país, hacer propuestas, revisar las políticas que se escriben, que se piensan, que se planifican, las políticas públicas, generar espacios de difusión, trabajar en todo lo que tiene que ver con la promoción de los derechos en salud mental y de la ley de salud mental. En relación a nuestra provincia sabemos que realmente hay un gran desafío y el desafío pasa básicamente porque, digamos, la implementación de la ley es difícil en todos lados. En todos lados hay obstáculos, hay rispideces, hay fricciones, pero algo que ayudaría mucho sería que se concrete la creación del órgano de revisión de la ley porque al existir ese órgano en la provincia se genera una instancia de control y ahí realmente va a haber algo mucho más esclarecido, más definido respecto de dónde son los ámbitos en donde la ley no se cumple y cuáles son los procesos y los pasos que hay que dar para que realmente se ejercite y se implemente. ¿No es cierto? Siempre hay, como en todos lados, espacios de mucha resistencia, de mucha lucha y de mucho esfuerzo porque la ley simplemente, y bueno, y hay muchos, la mayoría, en donde realmente hay una dificultad y un obstáculo absoluto, un cuestionamiento permanente a la ley de salud mental. La creación del órgano y la puesta en funcionamiento del órgano sería realmente un paso muy saludable y muy positivo para la plena implementación de la ley en la provincia. La implementación de la ley en salud mental, como toda ley, es una ley que tiene horizontes, que muestra lo esperable para asistir, para abordar los sufrimientos psíquicos. Las personas en la comunidad, los ciudadanos y las ciudadanas, tienden a pensar que las situaciones de salud mental son situaciones extrañas, ajenas, lejanas, pero realmente cualquiera de nosotros estamos dispuestas o dispuestos a atravesar una situación de padecimiento psíquico, de sufrimiento en salud mental. Nadie está exento. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo quisiera ser tratada o tratado si estoy atravesando una situación de un sufrimiento psíquico? Cuanto más lejos pongamos las situaciones de padecimiento mental, menos le vamos a encontrar sentido a este tipo de cosas. Cuando la hagamos más cercana, cuando entendamos que es algo que nos amparará a todas y a todos si atravesamos una situación de sufrimiento, realmente le vamos a encontrar la vuelta y vamos a darnos cuenta cuán cercana a nosotros y cuán necesaria es. No nos olvidemos que la ley de salud mental no solo es una ley de cómo se hacen los protocolos o cómo se atiende a la gente, sino que es una ley de promoción de derechos, de derechos de los pacientes, ¿no? Y en ese sentido es una ley que ilumina el trato que todas y todos debemos tener como pacientes en cualquier situación. Así que realmente la ley de salud mental es una ley que viene a reforzar nuestros derechos, a crear ciudadanía y a protegernos justamente de esa inequidad o esa diferencia tan grande que hay entre la persona que sufre y la institución que atiende. Nosotros como fundación le decimos GEPs por Grupo de Estudios Psicológicos y Sociales. Como GEPs siempre estamos atentas y atentos a acontecimientos que puedan ir surgiendo en la vida de la sociedad, como por ejemplo también respecto de las expresiones que tuvo el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto del uso de las pistolas Taser, que bueno, dijo textualmente que le venía muy bien que las fuerzas de seguridad tuvieran esos elementos de shock porque les podía servir para enfrentar a una persona con cuchillo o a una persona con un brote psicótico. Textual, realmente eso es alarmante, tan alarmante como el trato que recibió todas las expresiones vertidas en relación a la salud mental adjudicadas a la hija de la vicepresidenta. Tiene varias capas de gravedad. Primero la hija de la vicepresidenta es mujer, segundo la vicepresidenta es mujer, tercero realmente es hablar desde, habla una persona que no tiene formación, habla acerca de lo que supone que una persona tiene y utiliza básicamente las categorías de la salud mental como frases destituyentes, como adjetivos calificativos que denigran a las personas. Cuando en realidad una categoría en salud mental es simplemente una forma de nombrar un sufrimiento psíquico, no debiera ser, no debiera ser un agravio, no. Entonces ahí hay cuestiones muy serias y por supuesto dichas en un medio de comunicación masivo. Entonces, para la Fundación Grupo de Estudios Psicológicos y Sociales, la violencia comunicacional es algo que debe ser absolutamente revisado, debe ser legislado, debe ser reprochado. Por eso es tan importante la ley de medios, por ejemplo, la plena vigencia de la ley de medios, que sabemos que está, pero la aplicación, la implementación es algo que se diluye, que está disuelto en la sociedad. Y la violencia comunicacional de la mano de la violencia institucional, porque la otra frase que escuchamos, que la dijo el Ministro de Seguridad, es de una violencia institucional inusitada. Un funcionario no puede desconocer que una persona con sufrimiento psíquico no se puede equiparar a una persona con un arma en una situación de agresividad. Entonces, bueno, para nosotros era muy importante dejar claro nuestro posicionamiento.